Os explico el efecto espejo. Para empatizar debes copiar los gestos que hace el otro. Entonces, os digo que lo probéis en una comida con tu pareja o varias personas en un lado y otras en frente. Hacéis exactamente los mismos gestos que hace el otro. Si, por ejemplo, está comiendo con cuchara y tú con tenedor, haz exactamente lo mismo como si comieras con la cuchara. Haz los mismos movimientos. Todo te va a sorprender como él no se da cuenta, esa otra persona no se da cuenta. Y después de eso pídele algo que creías que no te iba a dar. Es una forma de empatizar. El otro hace como tú te expresas según cómo te sientes. Si ve que tú haces lo mismo, pues cree que estás en su misma onda. En cuestiones de trabajo o de lo que queráis, ¿qué comida hay que pedir? La misma comida y la misma bebida que la persona con que queramos empatizar. Hay que hacer que se sienta seguro. Por ejemplo, hay que dejarle el asiento que esté pegado a la pared. Es tener las espaldas cubiertas. Eso es importante. Mira cuando vas a un sitio, ¿qué sitio eliges para ti? Pues ponga ahí a la otra persona. Si hablas para una cámara, tienes que sentarte cómodo. La espalda recta. Los pies deben de estar apoyados en el suelo para no mover el cuerpo y mucho menos mover la silla. Esto que os digo mirando en la tele es que solo hay que mover las manos. Nada más. Nunca los brazos. Y ya, cuando las manos y los brazos te tapan la cara, es el colmo. Yo veo televisión, de telediarios o presentadores y mira, y esto, y la señal como de hablar por teléfono y la señal. Es una cosa muy ordinaria. Hay que intentar ser capaz de expresarlo todo con el lenguaje. Yo personalmente, para mi disciplina, jamás utilizo un emoticono, ni quiero ver lo que significan. Describe cómo te sientes. Me siento orgulloso, me siento emocionada con la foto que me acabas de mandar. No mandéis emoticonos. Hacer el ejercicio constante de decir a lo demás lo que sientes, no lo que piensas, lo que sientes. Para saber si vas bien en lo que estás diciendo, pues, delante de una audiencia, pues, porque estés presentando lo que sea. O estés hablando con un grupo de personas, sin más. Yo el índice, para saber cómo lo estoy haciendo, es los miro. Se aburren, me atienden. Y el lenguaje no verbal creo que tiene que ser a lo largo de todo el día. El lenguaje no verbal es, al llegar a casa, pintarte los labios y ponerte colonia. Lo primero, los tuyos y tú. Llega terminamos. Llega지도. Llega지도. Llega 도 guarantee. Merguenos en alине. Llega o chinifico. No.